Estamos en el gimnasio Boston College de Aldo Macul, en Santiago de Chile por supuesto. Y recordemos que estaba jugando en el club Iphone, Beledille en la Liga Turca. Opuesto de la selección venezolana, nuestro cariño como decía Jorge para la familia. Romero, Ponce, le dio la varilla, set para Doñigüe, lo gana el primero 25-20. Se acabó nomás Rivera, el armador de Doñigüe va al servicio. La recepción de Fallola, Ponce de León, atacando por el medio, ahora estaba esa más cerca de la punta. Buen punto logrado por Baeza, ablandando el ataque y sorprendiendo, verdad, la defensa del jugador Vázquez. Romero con el servicio sobre Vázquez, Rivera, viene Borelli, defiende Baeza. Romero lo buscó a Fallola y Rose, sí pues, la pipe le da result. Pesenti para cerrar el set, 25-18 en favor. La recepción de Baeza, Zavala. ¿Tocó Red Pesenti? Sí, sí, tocó Red Pesenti. No puede con su servicio Geiria, set para Linares, gana el tercero 25-20. Está Doñigüe, 2-1 arriba, ganó el primero 25-20, el segundo 25-18. Ahora gana Linares 25. Ahora vuelve Romero para el inicio del cuarto set. Va a comenzar con el servicio de Baeza. Baeza, no, perdón, de Rivera, del armador del equipo de Doñigüe. Mesa. Este es Baeza, Christopher, Reyes en la defensa. Rivera lo buscó a Geiria. El bloqueo de Ponce. Un bloqueo más. Fuentes sobre Baeza, a ver qué arma va el divieso. Va con el chino. 25 para Linares. 23 para Doñigüe. Esto está a dos iguales. Cuando un equipo llegue a 8 puntos, tendremos cambio de lado. Geiria comenzando en el tiebreak. Baeza, el bloqueo de Borelli. También de Pesenti, Reyes. Lo buscó Borelli. Y a Luca, contra el bloqueo del chino Baeza. Pelota afuera. Doñigüe gana 1 a 0. Al divieso y el servicio sobre Geiria. Armaron para Borelli. Se acabó. 15 a 11. Lo ganó Linares. Lo ganó Linares en el quinto. 15 a 11. Oscar Andrés Díaz. Su voto. Jugador directivo. Sí, partido muy flojo. Igual pese a no entrenar. Somos el equipo que estamos dividido en Linares y Santiago. Pero con el paso del partido lo pudimos sacar. Nuestro segundo armador entró muy bien. O sea, partido aceptó mucho por eso. Y nuestro central, el Reynier, también. Ahorrar bloque. Y eso nos ayudó mucho a subir el ánimo y subir como equipo. Justamente. Lo vieron complicado, pudieron revertirlo. Ahora, ¿qué es lo que viene para Linares? Que están, como tú mencionabas, divididos entre Santiago y la bella comuna de Santiago de Arca. Ahora ya la mayoría de los jugadores pasa a ser de las vacaciones, de la universidad. Entonces ya no queremos más que nada entrar en lo que queremos acá, que volver a ganar el torneo. Y eso, estamos mentalizados que con el paso de los partidos vamos a pasar a ganar ritmo y vamos a llegar jugando nuestro mejor nivel a finales de torneo.